El partido Morena calificó como desafortunada la decisión de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral de reconfirmar una convocatoria exclusiva para mujeres en la elección extraordinaria en Tlaquepaque, por lo que prevé acudir a la Sala Superior. El delegado en Jalisco, Fabio Castellanos, aseguró que hoy mismo impugnarán esta decisión aprobada con dos votos a favor y uno en contra de los magistrados. Para acudir a la siguiente instancia estamos convencidos de que estamos defendiendo una causa totalmente apegada a la legalidad y a la justicia. Hubo un exceso total por parte del Congreso anterior. Hoy con la instalación de este nuevo Congreso deseamos y estamos convencidos de que este nuevo Congreso dará una imagen, esperamos que totalmente distinta a lo que hicieron las y los diputados locales anteriores. Esperar la resolución de la Sala Superior para que el Tribunal pueda dar a conocer esa resolución. Dijo que no tienen un plan B con la postulación de una candidata en caso de que la Sala Superior ratifique una convocatoria exclusiva para mujeres, pues están convencidos de que es apegado a la ley postular como candidato a Alberto Maldonado, quien contendió en junio pasado por esa alcaldía. Además, esperan que el Tribunal Electoral se apegue a resolver conforme a los tiempos para que puedan cumplir con el calendario electoral aprobado para el registro de candidaturas y el inicio de las campañas. El presidente de Agamos, Ernesto Gutiérrez, adelantó que también van a combatir esta resolución, pues a pesar de que tienen contemplada una candidata para esa elección, quieren que quede el antecedente sobre la arbitrariedad cometida por el Congreso del Estado. Lo que nosotros tenemos de convencimiento es que ni el Congreso ni ningún poder le puede quitar los derechos de participar políticamente a nadie. O sea, cuando un poder empieza a descarrilar rivales políticos, nos estamos acercando terrenos peligrosos para la democracia y ese es el argumento con el que hemos combatido la decisión desde el principio. Aseguró que no hay un interés ni les afecta porque su postulación es de una mujer, pero su argumento es que hay una violación constitucional y a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, donde se determina que para las elecciones extraordinarias no se pueden modificar las reglas del proceso anterior y el Congreso del Estado se extralimitó. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.